A ver, tira, lo pinto. Estamos encabronados, nos están matando con las poquín escopetas. Maldita sea. Cabrón, es que no hay break. Tú puedes empezar a dispararle primero y el tipo que muriera te mata. Gracias. 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 No se cae. Hey, mando. Caladuca. ¿No hay otra contra de aquí? No. ¡No, no! ¡No! ¡No! Dios mío, ¿qué harán de esto? ¡Para que hay! ¡Está aquí conmigo, está aquí conmigo! ¡Está aquí conmigo, deja! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ve! ¡Aquí dentro hay uno! ¡Está aquí el knife, el pinto! ¡Ahí! ¿Dónde está el otro? ¡Ahí está! ¡Está aquí conmigo! ¡Para que hay uno! ¡Gracias! El otro está aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo es que te lo digo! ¡Le metes ahí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! Mira! ¡Mira, mira! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que ahora vengo! ¡Claro que ahora vengo! ¡Claro que ya lootearon! ¡Claro que ya lootearon! ¡Claro que peinaron esto los cabrones ya! ¡Uy vamos allá! ¡Claro que se da laappelle! ¡Claro que ya lootearon! ¡Claro que ya está listo! ¡Claro que ya está listado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién cogí yo, Iwana? ¡Míralo ahí! ¡Vas a ver si sale en oro! ¡Es que eso no lo veo yo! ¡No! 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 No. Mira, cajo allá al fondo. Me voy a ir por ahí. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡A la veo! No, no. SfG over. SfG over. SfG over. Does anyone need this? SfG over. SfG over. SfG over. ¿Y ellos mismos son? Mira, aquí yo creo que hay una puerta con código. Sí, pero para las tarjetas, yo creo que son para eso. No. 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 No, no. No, no. 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 ¿Qué? ¿Para qué? Está disparado al héroe ¿Dónde vamos? ¡Puñetas! Estamos dando vueltas aquí ¿Еgú? Se aceleró apuntó ¿Dónde hay una caja? ¡Puñeta aquí, cabrón! No vayamos el mapa a ver muy buena ¡Gracias, movin'! ¡Diaolo! El tipo del corona... ¡Ah! ¡Es como la niña! ¡Gracias! Aquella casa yo creo que también se abre con código ¡Exacto, sí! Así que hay que buscarla O no sé si con la garjetita también No, yo creo que esas códigos las hay que chequear a ver Vamos a pasar por presentar ¡Está abierto! ¡Gracias! ¡Eeeeh! ¡Alguna! ¡Ah, que no hay nada! ¡Ah, que no hay nada! ¡Venga! ¡Ahí atrás! ¡Ahí atrás! ¡Qué ospera! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vale para atrás, Pinto! ¡Vale para atrás! ¡Vale para atrás! Se vee yo. 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 Se ve yo. Se ve yo. Se ve yo. Se vee yo. Se ve. Se ve yo. Se vee yo. Se vee yo. Se vee yo. Se ve 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 yo. no se lo tengo no se lo tengo no se lo tengo esta aqui dentro esta aqui conmigo esta aqui conmigo voy 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 esta aquí conmigo voy 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 la guerra se estando las luchas se estando estare listos se prepara para lucharse ahora en la siguiente ¿de dónde está? entonces para ver está cayendo la red está cayendo una activa se cayendo una activa lo tomé otra vez No, 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 no. Hay tiros en la cajetera, cabrón. Enfrente. Qué susto me dieron, cabrón, los dos de ustedes juntitos. venga el bro aquí enfrente esta sin placa me dejaste la placa venga aquí en la grúa esta que en la grúa que cojones retraso retraso con ilusión se llame un poco en placa venga el coche se revaloraron se llame el coche se llame el coche Ahí vas. No importa. Dios mío. Voy a caer en la cajetera donde me mataron. Si te han matado otra vez. El tipo está ahí todavía, yo creo. Espera. Voy a caer en la caja. 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 y Uy por qué quiero estar en las fotos, otro para ustedes No no yo no fotografo nada Ahí hay un... Espera, hubo un paracaídalo por ahí Ay, me caí. Ahí hubo un paracaídalo por ahí Ahí hubo un paracaídalo por ahí La quita es lo que nos hace falta Escucha por detrás de mí Voy, voy, voy Escucha y no escanea, para que tiene que... No, no escuchen. Sí, alguien cayó el camino acá. No, no escuchen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién necesita esto? ¡Suscríbete al canal! No sé si hay gente. Por lo menos la casa se desapareció. ¿No tienes plan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debajo del cajón, pinto, es uno, mira a donde va, viene para acá, si, 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 va a ir de frente, ¿qué? Cabrón, no sé qué pasa de verdad, el mismo tipo, el mismo tipo, dos son los dos, cabrón, no 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 me llegué ni a verlo, cabrón Yo no le di ni un tiro, ni uno le di. Oye, el tipo es bravo porque el casco lo tenia sin el trofe. No le di ni un tiro. No le di ni un tiro. Gracias. 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 invítalo, no me hace nada para invitarlo ahí está no pudimos no pudimos comprar ahora es menos con 4 esto va a ser 4 contra 3 no ves que entró Pyrus ahhhh ese está que se levanta, ahora está abujecido oye que te digo ay alejame abrir la puerta para entre la aire un break get yourself sorted, we'll be deployed shortly Hostile dropping into the area, watch the skies enemy soldier is coming turn it down ¡Suscríbete! 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 ¡Hoy, nadie está aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoy, nadie está aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Oh, no! ¡No se vejen! Tengo eléctrico por aquí! ¿Qué es lo que hay? Ya los bastos son aquí ¿Qué? ¿Foro como? Aquí hay dos tintos ¿Qué? ¿Qué? ¡Escarpe! 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 ¡Medio! ¡Derecha! ¡Medio! 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 ¡Está en medio de la bandera! ¡Qué diablos! ¡Qué pendejo! ¡Escarpe! 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 ¡Medio! ¡Fuera! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡T ¡M…. ¡ oh ¡B! ¡Una Fuel! para despliegue Paz anda Ya fue el ultimo al llegarle en primer morir ¿Qué? Piro Llega a ultimo y muera a primer Y el primero que cae No entendio El primero que toco piso Si si ya se que fue el ultimo al llegar al grupo infeliz Pero el primero que toco piso Si donde estaba el calentón Donde estaba el calentón Sin mierda Y donde estará el calentón Que va a haber Que hay un vallabao que va a haber Ni fan Ni 37 Todas ahi con mil Vamos a dividir la A por lo menos No esta atras Iguana No esta Ya lo que dolor de cabeza me dio Teo 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 UAV Enemí UAV Enemí UAV Enemí UAV Enemí UAV Enemí UAV Enemí UAV Un equipo está en una zona segura ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Qué puerquito eres, Pinto! ¡Tan sonido de que hablaste y te la terminaste comiendo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Por aquí! ¡Cabrón! ¡Mira por aquí para adentro! ¡Y por aquí! ¡Y por aquí! ¡Por aquí! ¡Por cualquier otro lado! ¡Yo estás vivo! ¡Yo estás vivo! ¡Tú no sabes leer los mapas! ¡Me cago en la business! ¡Mira por aquí! ¡Mira por aquí! ¡Mira por aquí! ¡Disfregard my last! ¡Mira por aquí! ¡Portractive fire! ¡Sand down! ¡Mira por aquí! ¡¡Mira por aquí! ¡Mira por aquí! ¡No, no, Cristopher! ¡Si te compre, era para que comieras por lo menos chavo! ¡Ah! ¡Tengo 400! ¿ que más quieren? El objetivo es eliminar el objetivo de bautista. Cuidado, nos falta un poco para la caja. Vamos a verlos moviendo. Vamos a pedir la caja aquí mismo. Vamos a traer a la caja. Vamos a traer a la caja. Vamos a traer a la caja. Loan de la caja. Vamos a traer a la caja. A la caja de la caja. A la caja de la caja. Aquí está. Aquí está. Sí, sí. Son dos, yo creo. Y... Estas corroboradas. Están acondiciendo. Ais, ya lo vieron. Down, down, down. Está muy bien. ah esta sin chill sin chill sin chill sin chill sin chill de arriba espera espera aquí 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 es que son tantos puñetas ahora por allá viene un buste un dólar tripa caguas a mi madre wow que emocionante pero yo dije Luis mira un dólar tripa caguas yo no dije Luis un dólar tripa caguas yo dije mira un dólar tripa caguas y que presentao y que presentao esta hablando de una grupo pofiro no la madre jijijijijijiji jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijija Give me luck Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Hostile down. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile down. ¡Lonote! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, Confident. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para ver,ograpausos! ¡Gracias! ¡Enemies calling in on through! ¡Suscríbete al canal! ¡An I.P FILECARD! ¡HANFAS! ¡Tienes! 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 ¡Prores! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás laggeando? Sí ¿Estás laggeando? ¿Estás laggeando? ¿Estás laggeando? ¿Estás laggeando? Ahí tenemos para la caja Para moverlo también ¿Estás laggeando? hehehehe ¡D отличan de todos! ¿I settled in fear? cusho ¡Vamos, vamos atrás! ¡Vamos, pinto! marcha ahí arriba me cago en... ah no, no te vale cabrón mira, ay di dios mío es para ustedes que abrieron puertas si vamos a partir por lo que hay esta zona es la rápida mira, cuando acabe este juego denme un break que tengo que cobrar las carnes ahí cambiare el internet que esta jodiendo el internet te declaro a tu casa a ver si coge un internet para jugar porque si es así si te compras una mierda de estas vale, cuando vayamos a ver los carros vamos ese es el helicóptero no lo veo si, este es el del ahí está lo tumbé lo tumbé y no lo maté mira, está cayendo otra en la tienda están en la tienda en la tienda hay otro arriba aquí tiene el sniper aquí está no, ahí viste la ventana desagradable ahí va a venir que tumbaste este heavy dios ahora esta muerto ya vengo aquí ya vengo aquí ya vengo aquí hay una tienda no hay una tienda están para el izquierda dani ah si en el techo lo voy no hay otra tienda cuidado aquí hay una montana ya trae yo y vi para acá hay uno uno es la montaña tranquilo ahí hay uno sin chile hay dos ahí hay una gente aquí si hay uno ahí contigo pinto hay uno aquí conmigo mira la zona vamos a moverme para abajo hay uno arriba hay uno arriba hay uno arriba hay uno arriba para la montaña hay gente tengan cuidado hay gente por aquí atrás contigo yo estoy por ahí estoy por ahí me jodí guan en la zona aquí ellos conmigo para que el ya una aquí hay uno aquí hay uno hay uno hay otro arriba hay otro arriba hay otro arriba es donde del lado yo creo vamos a ver me di me di está aquí está aquí ahí está aquí Krank ahí lo azul ahí está ahí lo azul sin chile chile sin chile sin chile snchile that's it el de atrás este Christopher trata de vivir la vida el azul está aquí en el verde en el verde el la ve la ve la ve esta es la casa que se me ha quedado todavía yo creo que es el mismo, es el mismo que esta disparando hay uno ahi en cojo estoy dando para ir para llevarlo se ha matado hay otro? hay un tal lado ya, vamos esta mira es bien mala vamos a buscar esta pistola cual la grauca me monte con oro mira mira que vivieron aqui eh al frente mio si no los veo esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi en la tienda esta corriendo esta corriendo hay uno aqui atrás mio atrás mio atrás mio hay otro mas ah y arriba tambien, y ahí hay otro hay otro por acá no me maté arriba, arriba yo le voy a kill y me enter no puedo golpear, mira abajo hey, atrás, 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 ¿cómo me dio? no, siga, siga no, siga no, siga no, siga no, siga no, siga no, siga ahora, ellos tienen altura pero, ¿por dónde habrá? donde hay uno, no fue del frente atrás, aquí, aquí, donde está donde está, donde está, donde está, donde está al frente tuyo, al frente no, siga no, siga no, siga no, siga atrás, siga, atrás tumbé a uno mira qué mierda tumbé a uno pero donde? si lo se no se lo se lo no se Tiene alguien en ella ¿Dónde va? ¿Dónde va? Por aquí, por aquí Son dos, son dos, son dos Son dos, son dos ¡Ahí ya! Ya, hay un montón, gordo, hay un montón No le dire que hay un montón ¿Por qué él me ha parado ahí? Y a puñada Y a cuatro Está en el lado de la casa amarilla pinto Aquí ¡Mira! 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 ¡Ah! No fue A3 el que me mató, está bien ¡Ay Dios mío! ¡Qué escopeta! Este, que hacemos pinto Podemos, diablos Es ese mismo te iba a decir Va un tío o bandera Vamos a coger bandera Te puedo dar la bandera que da por un punto No, y si nos manda para atrás, nos jodimos ¡R Science! ¡ Bali! ¿El guante o el guante? Vale la manduela es tu. ¡Si! Un tesoro y el puro Es la coronita Ahora tenemos que caer en la 1 Es la falla Hay un vendedor si necesitas Si Ahí se puede tirar el chifre ¿Tiene el helicóptero? Hay otro Hay otro ahí No no es el Bounty El Bounty está aquí conmigo El Bounty está ahí El Bounty está ahí Ah está en la casita Está en la casita Be advised Friendly precision airstrike inbound Estas en la casita Hay otro ¿La platita? ¿No tiene? No tengo. Hay un vendedor si necesitas suplices. Está lejos con cojones. Podemos comprar cajas, pero que no está. ¿O no? Vamos a... Es que van a estar cambiando la tienda, mano. Esa es la única tienda que hay. Esa es la única tienda. Vamos a ir. 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 ¿Vamos a ir. ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Quién lo ha cogido? Ah, yo lo usé. Ok, ok, por ahí. Ok, por ahí. Ok, por ahí. Vamos a ir. Ok, vamos a ir. Ok, vamos a ir. Ok, vamos a ir. Vendor, aquí hay un equipo. Vendor, aquí hay un equipo. Ah, no tengo bazooka. No, no. Vamos a ir. No tenemos trophies. Aquí nos van a tirar bazooka. Dame... Oh Dios, vamos a comprar un killtrayer. No, no tengo bazooka. No tengo bazooka. No tengo bazooka. No tengo bazooka. Fue cholo, podíamos comprar una caja. Y los gastaste. Sí, chaval, pero todo el mundo va a pagar cuando vea la caja. ¿Dónde está el helicóptero? Aquí se llevaron a alguien. Hay un vendedor si necesitas suplices. ¿Dónde está el helicóptero en esta gente? ¿Habrá un cabelido para el monte? ¿O se fueron de esta área? Creo que se fueron de helicóptero. ¿Qué? Mira, hay un helicóptero. ¿Dónde? Toma, cogen una placa cada uno. Se tiraron. No, no, no. Mira el otro. Mira el helicóptero. Mi adivin. Pocitió de barata como. Toma, cogele. Jalan de barata, aż a la zona de seguridad. ¿Dónde está? ¿Cuándo? ¿Cuándo los cuatro? ¿Qué? Pues a esos chavos, para que compre otro. ¿Dónde? Ahí hay gente. Ah, pidieron caja, fue. Mira, mira, acá hay gente, era. Para allá abajo, que hay una caja también. Mira, desde la toque le están tirando, creo que los bomberos. Están llegando por aquí. Copy. Copy eso. ¿Dónde están? Estoy pendiente con los cuatro de abajo. Estoy mirando otra cosa de casa. No disparan, si no, están lejos. Aquí hay una caja, ellos van a ver a la mujer de esta caja. Aquí hay dos cajas. Voy por aquí. Quedan trece. Están llegando. Una de los chavos con Christopher. Dale a los chavos a Christopher. ¿Qué? No, ve aquí. No, pero cojlos tú, Christopher. Para que cojas un... Ah, yo no sé tirar eso. ¿O no? Quedan trece. Pero lo que vienes para acá. Ah chavo, dame chavo. Baja, anda chavo. Voy, voy. Toma. Mira, mira, están para arriba. Para esa área para allá. Para esta montaña. Tranquilo, estamos solos. Cuéntate hasta acá. Que si afuera. Hay sniper, sniper. Marca. Para arriba. Por acá pueden venir. Por acá pueden venir. De esta área de acá. De esta área de acá. Bien, exacto. Son dos team más. Yo estoy mirando atrás. Por acá. Tienen que quedar uno solo. Oh no, es que están divididos. Sí, se escuchan de allá arriba bajando. ¿Dónde marqué? No. Por dentro de la caja de nosotros. Para acá. Ok. Voy aquí. Me están disparando en la caja. No lo hay ni, no lo hay ni. Sí, la caja, ahí arriba. Listo en al meglio. La posición de avión. Metete para adentro. Ya dan tres. Estras contra nosotros. Vamos, vamos, vamos. Con calma. Tienes que irnos a la caja. Arriba, atrasando. No, no, no lo tengo. Seguimos volando. Vamos a vernos aquí. Se muestra todo. No, es que eran un C4 para irnos, jaja. ¿Por eso mismo? En la parte de atrás la tienda. Aquí hay uno. Me estoy ayudando. Luis, tira el esqueletra, ahí te viene. Voy. Mira, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Mierda! Hay uno aquí, hay uno aquí. Yo no tengo balanza, yo no tengo balanza. Yo no tengo balanza atrás. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Una paella. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos bien, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, esta escopeta es botar la madre, loco. Esto es fiesta ilegal, eh. Vamos, va. ¿Pero cuánto detrás es la? Como 10 minutos Pero te espero No, no, sí, sí, pero tienen una Dale Porque tengo que cambiar el internet también Dale para atrás ¿Pero cuánto detrás es la? ¿Pero cuánto detrás es la? ¿Pero cuánto detrás es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Clear to engage all targets! ¡SFG over here! ¡Be advised! ¡There's an enemy team hunting you! ¡Objectives updating! ¡Move to the next location! ¡SFG over here! ¡SFG over here! ¡Están cerca de ti! ¡Luca! ¡Están ahí atrás! ¡Que los vemos a la visa para tirarle un cluster! ¡Eh! ¡Están bien cojo! ¡No hay ahí! ¡Vaya! ¡Está arriba! ¡Claro! ¡Están ahí! ¡Eh! ¡Vamos! 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 Aquí, aquí. Esto aquí es un palo. Está... down. Te laqueo, me mierda. Vamos a hacer una pistola buena. Te atas en la casa, si bien. Estas son las hojas para encima de ellos. ¡Vamos! Kilo. Ya, uno ya. ¡Vamos! 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 Voy a comprar la casa, eh. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! Hay uno aquí, al frente, 98 metros. Ahí, aquí. 92. Tengo un escalero por ahí. No, 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 lo tiras. Aquí hay otro, aquí hay otro. Ahí hay otro. Ahí. Ahí está arriba. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Aquí. Está arriba. Se ha tirado. Ah, apuntame. Sí, sí. Está arriba, está arriba. Está en ese posto, güey. Son dos y dos arriba. Son tres ya, son los tres para ahí. Son los tres. 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 ¡Mierda! ¡Adiós! Son los tres. Son los tres. Rasp! Llamiento Betecha. Son las camez No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We're moving in. Wish me luck. We've got gas moving in. We're in the States, though. Watch for enemies. I see one. I see one. Moving. Disregard my last. I have spare body armor here. I have spare body armor here. I'll go around. Here. Wait. Never mind that. Care package here. Mid-caliber here. S&T over here. Enemy UAV overhead. Yeah. I see one. I've missed the guy. We've got knives. I'll go around. I have no knife. I'm sorry. I have no knife. I have no knife. ¿Ustedes van a poner la caja? Está bajo eso. Está medio peligroso. ¡Uy! Me dispararon. Está en el pecho aquí. ¡Muvin! ¡Muvin! ¡Mierda! 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 ¡No se va a tomar nada! ¡No se va a tomar nada! ¡Los sonidos! ¡Mierda! Mierda! ¡Mierda! 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 ¡No! no yo sabía ah ya otra vez se ve se ve se ve para acá se ve para acá razón porque Cómo que 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No la he venido entera Ahí voy yo, voy yo Pita bajando Dime el... ¡Tara te lo tiro, hombre! Dime el... ¡Tara te lo tiro, hombre! No me hace el mejor pistola Dime el... M13, a ver Voy a ponerla aquí y la otra vez Sí, tengo la M13 puesta ¡Claro! Como aquellos tipos nos cogieron y nos hicieron mierda en la casa ¡Claro! ¿Qué te da más coraje, Iwana? ¿No llega el top ten o llega el segundo? ¡Este lugar que fica 이�jent! Deja Ahí y me da más coraje llegar el segundo, de verdad Qué faran ¿Qué hará eso? Tacho, pero la manera que nos violaron ahí ¡Jaja! Ahí me da más coraje llegar el segundo, de verdad. ¿Verdad que por la manera que nos violaron ahí? ¿Qué? Y eran tres contra cuatro. Eso es lo más que duele. Cacho cabrón, pero con esa escopeta, ¿mí quién le gana? Cacho cabrón, pero con esa escopeta. Cacho cabrón, pero con esa escopeta. Cacho cabrón, por la móvil, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué? No, 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 no! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Se cala madre de los motores! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Zip, ¡jo! Playtime's over mate. You're going to lose the gun. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde está el cabrón? Allá abajo. ¡Aquí! Eh, oscchia, no cambia l'interno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para mí todos ya esta venta en el carro la vieja de la madre de la motorita si ustedes vieron esa motorita cabrón eso no me llega yo creo que tiene ni a mitad de de jodilla cabrón y el cuido que hace y ahora parece que es solar la jodida motor no se lleva a fin de su bolivina y ahora pues el vuelvo a caer y ahora y ahora en el sutenso en el sutenso argentina Vamos a ver Se va a contar la plaga aquí Ay dios mio Para maternidad con bajanda Un cajo, un brum brum Ay bendito Si yo con Claymore que voy a hacer aquí Se bajó, se bajó, se bajó Se dio a los sillones Está detrás del muro Ah son ellos los que nos están siguiendo él Cuidado iguana que es a ti Él te está viendo a ti Cuidado iguana Mira que vivió el tipo hunduro El tipo hunduro Coge ese 4 llorón Ya estoy por otro lado No Ahí, ahí atrás ¿Dónde está arriba? Atrás, 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 mira Tiene un flan de cohetes ahí Atrás Tiene un cohetes El infeliz Ay dios Deja mismo a ti Cuidado el cajo Cuidado el cajo Arbol ¿No? Céntate ¿Vai verán? ¿No? Si, te. Si te. ¿Sí? ¿Vai verán? ¿Vai verán? ¿Vaiarán? ¡Vaiarán! ¿Vaiarán? Si te. Si te. ¿Vaiarán? ¿Vaiarán? Oh, tengo bien. ¡Ah! ¡Viva, viva! ¡Estoy bueno! ¡Fight starting! Crap, pichea. Deber me sacó el cuchillo. Me supone que se va a tirarlo y el infeliz se lo pone. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sorten ahora o capturé el objetivo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Eso es! ¡Estoy listo! ¡Eso es! ¡Injuta! Vale, dale para atrás Avisa cuando lo tire No dale, tíralo o es que estás agregando pistola No sé, me diste de darle para atrás No, pues es para que lo tires de nuevo No, pues es para atrás No, pues es para atrás No, pues es para atrás Check your gear and weapons Planes are making ready for deployment Enemies dropping into the A.O. Enemies dropping into the A.O. ¡Espera! ¡Tengo las callas! ¡Escitaro ahora mismo! ¡Exacto! ¡Nos más velo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. You gave him a proper sortie. Standby for re-employment. No, 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 no. No, 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 no. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Time's up. Get moving. Time's in, but the combat's stronger. Time's in, but the combat's stronger. Time's in, but the combat's strong. have to be on- 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Enemy personal radar in the air! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos de un momento! ¡Enemy personal radar en el aire! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!